Gracias mis Curlis, mi nombre es Curly Mange y ya sabéis que soy la fundadora de CurlyMange.com y de MissMangeCoachy.com Primero he de deciros que habéis visto algunos vídeos en inglés y es que una vez a la semana voy a hacer un vídeo en este idioma, ¿vale? Pero no os asustéis los de habla castellana que el canal va a seguir siendo en español lo que pasa es una cosa puntual que yo hago una vez a la semana para que otras personas puedan verme, ¿vale? en otro idioma Entonces, el vídeo de hoy era para aclararles esto y para deciros también que estáis viendo algunos vídeos que hablan de cosas del verano y es porque durante el verano no pude subirlos porque tenía problemas con internet, tenía una incidencia entonces ahora que puedo hacer los estoy subiendo Y ahora vamos a hablar de lo que vamos a hablar Hoy vamos a hablar de los hongos en la piel, ¿vale? Estoy escribiendo un artículo sobre por qué salen los hongos en la piel Entonces, no sé si podéis ver la cámara Si me acerco, creo que sí Que tengo aquí unos hongos blancos Empezaron por uno Y luego se extendieron, ¿vale? Entonces acudí al médico El médico no sabía decirme aquí muy bien si era vitíligo, si era hongos de agua Si era por alergia, si era, yo que sé, por falta de vitamina Si era por el estrés Porque ya sabéis que ya os he contado las situaciones que estoy aquí Entonces me recomendó que me compraron una pomada Y un gel para limpiar Y eso, ¿vale? Y me tomaron unos medicamentos, unos antibióticos Pero claro, yo soy una persona que cuando yo fui a esta consulta Ese señor no me miró ni con lupa Ni raspó Lo que suelo hacer es raspar para ver si hay escama Lo que sea, no me hizo absolutamente nada Entonces, yo ante una persona Ante un médico que me recomienda medicamentos Si ni siquiera me he hecho ningún análisis Si ni siquiera me he raspado Si ni siquiera haber visto de cerca con lupa Si es una alergia o no Pues yo dije, vale Yo no voy a tomar absolutamente nada Ni voy a poner absolutamente nada Porque es posible que eso En vez de mejorar, perjudique más Y haga que me salgan más manchas blancas Entonces, me puse a mirar por internet Tengo que avisar que no todo lo que hay en internet Hay que escucharlo Hay que analizar muy bien Y ver muy bien qué puedes usar y qué no puedes usar En una página de salud Además, es una página de salud Que pertenece a una gran compañía Que no voy a mencionar Decían que los hongos podían salir Pues por varios motivos Por estrés Por vitíligo También puede salir por falta de vitaminas También puede salir porque El excesivo sudor y el calor De los sitios tropicales Hace que sean propuestos a tener hongos en la piel ¿Vale? Se supone que todos los tenemos Que claro, pero que cuando hay demasiada humedad Y demasiado sudor o calor y tal Pues eso hace que se reproduzcan más ¿Vale? Entonces, ponía que algunas formas De solucionar esto De quitarte la cera O echándote una pomada Mantener la piel muy limpia Siempre Acudiendo al doctor Lo cual ya hice O utilizando Sablox vinagre de manzana Con un poquito de agua Y es lo que estoy haciendo Me estoy aplicando Vinagre de manzana Con un poco de agua En lo que es Siempre para darme la cara Para que desinfectara esa zona Y que no me salgan más ¿Vale? Entonces, de momento Estoy viendo un buen resultado Se están yendo Y luego también Me estoy poniendo protección solar Que es lo que dicen también Que es muy importante Protegerse esa zona Con lo que es la crema solar Por lo que, bueno Ese es el vídeo de hoy Voy a hacer un post Sobre este vídeo Sobre este tema De los hongos Porque de verdad Que nunca me había pasado Nunca los había tenido Si había tenido pies de atletas Que sabéis que son los hongos Que salen en los pies Cuando era más joven O cuando iba a la piscina Pues simplemente por mi culpa Porque a veces No me ponía las sangletas Cuando tenía que ir a Tú sabes que en la piscina Antes de entrar Siempre tienes que bañarte Pues a lo mejor No me ponía las sangletas ¿Vale? Y si alguien tenía pies de atletas Pues te los pegaba Cuando eras pequeña Pero nunca me había pasado Esto de aquí ¿Vale? Entonces como me están pasando Varias cosas Yo siempre intento explicaros Lo que me va pasando En si eso es todo El vídeo También os voy a aclarar Que voy a intentar hacer De verdad De verdad Vídeos de 5 minutos Porque me cuesta mucho Subir los vídeos Y 5 minutos Me parece de verdad Que son Es un tiempo razonable Para que los podáis ver Y podáis descarroslos Si queréis Esto es todo por hoy Repetiros por favor Que podéis visitar Mi web Curlymanguet.com Que podéis comprar Mis libros en Amazon De momento tengo El Amor de la Plantación La Última Frígida En Relatos de las Sombras O el Puente de Blue Clean Que simplemente poniendo Carmen Mangesain Tomer O poniendo El Amor de la Plantación Nos van a salir Mis restos de libros O podéis ir Lo que es A mi tienda Hacer clic En el libro Y os llevaré Directamente a Amazon Tengo una pequeña incidencia Que es que No me parece como Tengo un problema En la página Pero que no os importe Porque no compréis A través de mi página Sino a través de ZAL Que es donde vienen Mis productos Camisetas Tazas A través de Amazon Un buen Un buen Un buen Feliz 12 de octubre Día de la Hispanidad ¿Vale? Un besito Os quiero Dedos arriba Por favor Y suscribiros Estoy diciendo Gracias porque Os estoy suscribiendo Un montón Hicemos 12 mil y pico Views Estoy súper feliz Madre mía Por favor Pasar la voz Decir que Curlomangue Es una mujer Con ¿Vale? Y que nada Y eso es todo Un besito Os quiero Ah Hoy llevo mi pañuelo De Zaragoza Esto es un homenaje A mis amigas De Zaragoza De Baturica ¿Vale? Y una camiseta De Dorothy Perkins ¿Vale? Mis pantalones No podéis ver Esto es de una tienda De joyas Que está en Zaragoza Que se llama I am ¿Vale? Eso lo puedo decir Así que un besito Os quiero Son seis minutos Y por favor Suscribiros Suscribiros ¿Vale? Y comprad mis productos Camisetas Libros Que soy una tía Que soy una pasada ¿Vale? Venga Un besito Chao Y adiós